Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Commonwealth Libertadores del Club Guaraní de Paraguay, con el jugador Ángel María Benítez y el entrenador Gustavo Costas. Pasamos a las preguntas. La primera pregunta de Daniel Sandoval, Radio Primero de Marzo, Deporte Total. Ángel, ¿pensas que el sistema de emparejamiento, sorteo, puede ser un tanto injusto, ya que Guaraní venía haciendo una campaña casi impecable, sin embargo le tocó un equipo muy fuerte? Por más que a estas alturas ya casi todos son fuertes, pero te consulto mirando las esperanzas de haber podido avanzar más en esta Copa. Primeramente, buenas noches. La verdad que tratamos de hacer, venimos con la esperanza de hacer un gran partido, de llevar la clasificación allá en casa. Bueno, no se nos dio, no vino ese gol tempranero de ellos, que nos descolocó un poco. Después igual creo que fuimos a buscar el partido, dimos todo en nosotros, no hay nada de reprochar al equipo, creo que salimos con la cabeza en alto. Ahora una pregunta de Daniel Serna, Radio Universo de Asunción. Ángel, el gol a los tres minutos cambió por completo lo planeado para este segundo partido. ¿O la hierarquía del rival definitivamente hizo la diferencia en la serie? La verdad que, como te dije, el gol tempranero capaz nos descolocó un poco, pero igual fuimos a buscar. Estoy muy, personalmente estoy muy orgulloso de mi compañero, que dieron todo en sí, pero teníamos un rival que, hay que decirlo, que juega muy bien, tiene muy buen trato de balón, pero como te dije, tratamos siempre de ir para adelante, tratar de presionar ahí arriba para poder tener una ocasión de gol. Creo que tuvimos, tuvimos chances, no se nos dio esta vez, que en otras ocasiones se nos daba, ¿no? Pero bueno, ahora tratar de pensar para adelante que se nos viene el campeonato local que tenemos que pelearla como sea, ¿no? Ángel, ¿cómo analiza la participación de su equipo en todo el torneo? La verdad que bien, capaz de estos últimos partidos, por el resultado, se va a decir que terminamos muy mal, pero yo creo que no, creo que, como te dije, jugamos contra un gran rival, pero creo que a lo largo del torneo, de venir a la última fase del torneo, pero bueno, pelearla hasta aquí, creo que fue muy meritorio nuestro y estoy muy orgulloso de este plantel. Ángel, en los dos partidos, ¿dónde estuvo la superioridad del gremio? Es muy difícil responderte eso, creo que esa tensión es nuestra, creo que nos costó un poco, pero bueno, ahora ya, como te dije, pensar para adelante para lo que se viene y tratar de pelear el campeonato local y ganarla como sea. Gracias. Gracias a ustedes. Empezamos ahora con el entrenador Gustavo Costas. La primera pregunta de Daniel Serna, Radio Universo de Asunción, para el profesor Gustavo Costas. ¿Fueron 14 partidos de Guaraní en esta Copa? ¿Qué fue lo mejor y poder ante la hierarquía de los equipos brasileños? ¿Sería el único déficit que los deja fuera? Yo pienso que, yo estoy, como lo dijo Ángel antes, orgulloso también de este grupo, que la peleó, sabemos que tenemos un presupuesto mucho menor a todos estos equipos que están entre los 16 hoy. Y nosotros empezamos de la fase 1. Nos fuimos clasificando, fase 1, fase 2, fase 3, después en el grupo. No fue fácil. Este grupo pienso que hoy está muy caído, nos cuesta esta derrota, pero yo orgulloso porque dejaron todo, todo. Nos costó muchísimo llegar a donde estamos y yo pienso que no se me... El grupo no se merecía terminar el año así, como estamos hoy. Pienso que este grupo se merece muchas cosas más, porque la verdad que hizo un gran sacrificio empezando del 17 de enero antes que todos y peleando cada partido a muerte. Así que, como dije antes, estoy orgulloso de toda esta copa que hicieron. Ahora una pregunta de Daniel Sandoval, de Radio Primero de Marzo. Profesor, lo de hoy era buscar una hazaña. ¿Piensa que la clasificación se perdió dando espacios en el primer partido a un equipo como Gremio que prácticamente no desaprovecha este tipo de situaciones? ¿Cuánto se lamenta hoy esas concesiones? Sí, no podés equivocarte cuando se desequipó. Nosotros nos equivocamos el otro día, me mostraban en el partido que tuvimos en el primer partido, nos hacen los dos goles con pelotazos de 70, 80 metros. Primero el defensor y después el arquero. Y nos hacen los dos goles así. Y hoy a los tres minutos nos hacen el gol también. Entonces, eso te da bronca. Seguro que estamos enfrente con un equipo de mucha jerarquía, que sabe tener el balón, maneja muy bien. Pero bueno, la bronca es esa, ¿no es cierto? Que los tres goles que hoy, el primero de hoy y los dos goles del otro día, fueron errores nuestros. Gustavo, comparando las dos alineaciones de los dos partidos, ¿los cambios de hoy no dieron el resultado que esperaba para volcar el juego a su favor? Lo que pasó es que a los tres minutos hacen el gol y te desploma todo lo que habíamos trabajado y hablado. Eso es así, pasó eso. Pero la de Maná, la de Maná hoy me gustó, jugó, desequilibrió por la derecha. Y después el de Ángel también, a mí fue un muy buen partido. Gustavo, las dejotas dejan enseñanzas para mejorar pese a esta caída. ¿Qué rescata del equipo? Lo que dije antes, orgulloso del sacrificio que puso para nosotros. Jugar con todos estos equipos nos sirve de experiencia, de mucha experiencia, para irse a ir creciendo. Que sabemos que no tenemos que dejar espacio, que no te dejemos lugar a una duda porque te definen en gol contra estos equipos. Y así que, como dije antes, te deja muchas cosas, muchas cosas, analizarlo. Pero como dije antes, orgulloso de este equipo, todos queríamos, el hincha, el directivo, nosotros, el cuerpo técnico, jugador, queríamos seguir. Pero bueno, no se le puede negar a este grupo todo lo que hizo y llevó a Guadagné hasta lo más alto que pudo. ¿Cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? Por eso lo digo. Hicimos un torneo de Copa, la verdad, muy bueno. Muy bueno porque empezamos, te repito lo que dije antes, ¿no es cierto? Empezamos de fase 1, empezando a eliminar equipos con dificultades para ir a la altura en Oruro. Después eliminar a Corintia en la fase 2, a Palestino, después que hay la clasificación de grupo. Yo pienso que nos duele a todo hoy, pero la verdad que hicimos una Copa buena, con mucho sacrificio. Y como te decía antes, sin el presupuesto de muchos equipos que tienen hoy, mucho más que nosotros. Para terminar, Gustavo, ¿cuáles son los aspectos que mejorarán en su equipo? Eso, lo que te decía antes, esas tensiones que tuvimos, esos espacios que dejamos en los dos goles allá que tuvieron, que de 70 a 80 metros te hacen dos goles, la falla hoy a los 3 minutos de regalar el partido. No regalarlo, sino de hacerlo más difícil todavía. Y eso es lo que tenemos que ir corrigiendo, que a estos equipos no le podés regalar nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a la Coletiva de Imprensa del Grêmio del Brasil, por la Comembol Libertadores, con el jugador Diego Churín y el técnico Renato Portaluppi. Vamos a las preguntas. Primera pregunta, de Jeremias Werneck, del SBT. Diego, usted llegó a poco tiempo y hoy fue capitán. Fale sobre actuar como capitán y su reacción al saber que fue escogido para función en la partida. Yo me sentí sorprendido por la decisión, muy orgulloso de portar la cinta de capitán, de llevar a cabo el grupo, un grupo con muchos jugadores de experiencia. Fue un placer y un honor portar la cinta de capitán. Ahora una pregunta de Andrés Silva, de la Rádio Gaúcha. Diego, usted fue capitán y hizo esta homenaje para el Diego Maradona, en la camisa. Lá en Argentina, hubo mucha repercusión y torcedores argentinos diciendo que van a se asociarse al Grêmio. ¿Cómo usted tuvo la idea y qué fue Maradona para usted? Para mí, Maradona me inculcó en verlo. Mucho amor por este deporte, por el fútbol, un balbarte, un estandarte de lo que es el deporte en general. Para todos los deportistas argentinos, siempre estuvo apoyando a cada selección, sea deporte que sea. Y a partir ha sido como la de un amigo, así lo llamamos, como me puse la camiseta cuando hablábamos de él con mis amigos o con mis conocidos. Le hablábamos el Diegote como una manera de que él es el único. Por más que haya millones de Diegote, él es el único y el verdadero. Estoy muy emocionado por la homenaje de Renato antes. Estoy agradecido también. Se fue para muchos el mejor jugador, pero eso se puede discutir. Se fue el más grande. Ahora una pregunta de Fernando Becker, de la RBS TV. ¿Cuál es la projeción que se hace para el confronto con los Santos? ¿Dúas equipes del mismo país se conocen bien? ¿La dificultad es mayor por causa de eso? No. Ahora tenemos otro partido por el Brasileiro. Es muy importante reconocer que hemos troncado muchos jugadores. Hemos jugado de la misma manera, con el mismo criterio, con la misma voluntad. El grupo es unido y va paso por paso. No puedo pensar en el Santos, siendo que hay partidos antes. Y bueno, no es fácil ganar un partido y vamos muchos partidos sin conseguir derrota. Después de dar este paso, ¿ustedes se senten candidatos al título? No, como dije antes, paso por paso hemos crecido mucho. O he encontrado un grupo muy bueno que va creciendo paso día a día, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. Hemos hecho muchas cosas buenas. Y también queremos mejorar para levantar nuestro techo futbolístico. Bueno, vamos por buen camino, después, si ustedes quieren poner como candidatos, o falen, pero nosotros, el pie sobre la tierra. Ahora tenemos un partido contra el Vasco, aquí del local, tratar de conseguir tres puntos y mantener la parte alta de la tabla de posición. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Renato, una pregunta de Jeremias Werneck, del SBT. Enfrentar un time brasileño en las cuartas de final es mejor o peor, por conocer bien el adversario y ser cerca de casa? Es diferente. El juego de libertadores no tiene favorito, no tiene vantagem. Seja él un adversario estrangeiro, sea él un adversario brasileño, es lógico que la única ventaja que llevamos es porque conocemos bien la equipo del Santos. Son dos equipos grandes del fútbol brasileño, tanto es que están muy bien también en el campeonato brasileño. Será un gran confronto, un confronto de 180 minutos. Creo que lo más importante de todo es que son dos grandes clubes brasileños y nuestro país, más una vez, está muy bien representado en las cuartas. Ahora una pregunta de Aline Nastari, del Facebook. Renato, hoy usted puede testar otras situaciones en un juego de libertadores. O que usted más gustó de que puede ver? Bueno, Aline, yo creo que lo más importante de todo es el trabajo que nos venimos haciendo, principalmente rodando el grupo, dando oportunidades para todos los jugadores, todos los jugadores que entran procuran hacer exactamente lo que el entrenador pede, la dedicación, la entrega de todo el mundo. Bueno, yo creo que necesito de todo el grupo, nosotros estamos en tres competiciones, yo siempre digo que es el Grêmio y el Palmeiras. Y es importante a gente tener ese grupo, es importante tener ese grupo fuerte, ese grupo todo el mundo queriendo. Se ve que a cada partida, a cada tres días, es una decisión para a gente, a gente tiene que ficar ganhando para poder avançar, en el campeonato brasileño para se mantener entre los primeros colocados, libertadores y Copa del Brasil a mata-mata, y es imposible jugar con la misma equipe a cada tres días. Pero lo más importante de todo es que el grupo entendió bien, la nuestra filosofía, y todo el mundo que entra procura dar cuenta del recado. Por eso que el Grêmio está en las tres competiciones. Pergunta ahora de Gustavo Berton, da Fox ESPN. Renato, quería que falase do Jean-Pierre. O que aconteceu con él y se preocupa para la sequencia? Bueno, a gente precisa esperar siempre 24 horas, ¿eh? Yo conversei con él en la sede del campo, él dijo que estaba con un descanso en la perna y pedió para salir para que no agravasse. Esperamos que no sea nada grave, pero a gente precisa esperar 24 horas. Amanhã, por la parte de la mañana, él va a hacer el examen. Y ahí después yo falo con el departamento médico, solamente con el resultado del examen, que a gente va a saber del grau, si es que hay lesión en la perna del Jean. Ahora, una pregunta de Bruno Flores, de la Rádio Granal. Pelo momento no Brasileiro, en la Libertadores y por las actuaciones recientes, ¿o Grêmio llega como favorito contra el Santos? O Grêmio no favorito en competición alguna. O Grêmio é um clube que a cada rodada a gente procura vitórias no Campeonato Brasileiro para se matar entre os primeiros colocados e o título do Brasileiro nunca, nunca, nós nunca deixamos de lado. A gente briga no Brasileiro também, como a gente briga na Libertadores, como a gente briga na Copa do Brasil. Tem muita coisa pela frente, degrau a degrau. O nosso próximo jogo agora é pelo Brasileiro, vamos pensar no Vasco a partir de amanhã. Depois a gente começa a pensar no Santos, mas de maneira alguma o Grêmio é favorito para ganhar qualquer tipo de título, até porque eu lembro bem o que eles estavam falando da gente há 40, 50 dias atrás. Acho que o mais importante de tudo é a gente continuar o nosso trabalho, da maneira que a gente vem fazendo. Eu nunca deixei de confiar no meu grupo, nunca deixei de passar confiança para o meu grupo. Eu sempre falo para eles com respeito a todos os nossos adversários, independente da competição. Para mim, os melhores são eles. Mas isso eu não credencio o Grêmio como o favorito de qualquer competição. Continuar trabalhando e buscando sempre os melhores resultados para o clube. Pergunta agora de Davi Rodrigues, da Rádio Estação Web. Renato, o Grêmio está invicto a 15 jogos. Isso é devido ao bom futebol apresentado principalmente pelo Jean-Pierre e jogadores que estão em crescente como Darlan e Rodrigues? O Grêmio está invicto a 15 jogos por causa do grupo do Grêmio. Todos os jogadores têm sua importância, independente de A, B ou C. Um, dois, três jogadores não jogam sozinhos. Então, nós temos um grupo. E a cada jogo é sempre uma equipe diferente. Todo mundo se entregando, todo mundo querendo, todo mundo buscando a parte tática, a parte técnica, a parte física. E isso que é o mais importante de tudo, a entrega dos jogadores. E a partir daí, naturalmente, as qualidades de cada jogador, elas aparecem naturalmente. Então, tem um jogador que tem uma qualidade maior, mas nem por isso são somente eles que são os responsáveis pela boa atuação da equipe. Todos eles, cada um com sua responsabilidade, cada um com suas qualidades. Nós temos um grupo muito bom, sempre falei isso para vocês. Nós temos um grupo de bastante garotos que nos ajudam bastante. Temos um grupo de jogadores mais experientes que nos ajudam bastante. Eu gosto de trabalhar, sim, com experiência e juventude. Então, o grupo do Grêmio está de parabéns. Eu sempre falei isso para o presidente, e lá atrás ainda, no momento que a gente não vinha conquistando as vitórias, eu falei, pode ficar tranquilo, presidente. Nós estamos com oito, dez jogadores no departamento médico. Daqui a pouco, esses jogadores vão sair. O nosso grupo é muito bom. O nosso grupo é muito forte. E no momento que todo mundo estiver disponível, a disposição do treinador pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer. Agora, uma pergunta de Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Renato, queria que você fizesse uma análise da atuação do Grêmio nesta noite e projetasse o duelo diante do Santos nas quartas de final. A partida hoje foi boa. Taticamente, a equipe se comportou muito bem. Praticamente, a gente não deu muitas chances, uma ou duas, para o adversário. Uma tranquilidade maior para a nossa equipe que conseguimos fazer o gol muito cedo. E isso deu uma tranquilidade maior porque era um jogo perigoso se a gente tomasse um gol. Depois, no finalzinho, o Antônio fez o Rodrigo Cedo o gol da vitória. Mas acho que o mais importante de tudo foi a entrega. Até porque, eu falo, é difícil de ter aquele entrosamento necessário. Sempre treino o grupo, não treino uma equipe só, mas é um entrosamento um pouquinho diferente. Mas, mesmo assim, eu fiquei bastante satisfeito com o que a equipe produziu. E é aquilo que eu falo. O Santos, a partir de segunda-feira, a partir da manhã, a gente pensa no Vasco, que é o Campeonato Brasileiro. Pergunta agora de Eduardo Moura, do GE.com. Renato, você hoje optou por rodar o elenco e fazer isso em um mata-mata de libertadores não é comum. A classificação veio com vitória. Como foi o processo até tomar essa decisão e o que significa fazer isso e conseguir manter o bom nível e a invencibilidade? É a confiança que eu tenho, Eduardo, no meu grupo. Por isso que eu rodo. Não é somente pela vantagem que nós tínhamos conquistado lá no Paraguai, mas todos os jogadores... Eu falo para vocês sempre que a minha maior dor de cabeça é escalar a equipe. E olha que roda a equipe. Porque nós temos dois bons jogadores, no mínimo, para cada posição. Então, cada jogador que entra em campo, ele tem a minha confiança. Eu acho que isso que é o principal. Passa a confiança total para eles, eles vão lá, desempenham o que eles têm de melhor. Nas três competições, tem sido assim. Então, é uma briga sadia entre eles. E é bom, porque o Grêmio está nas três competições e tem espaço para todo mundo. O importante é que cada jogador que entra em campo procura dar o máximo de si para que a gente continue avançando nas competições e continue conquistando as vitórias. Muito obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite.